...de gente que te quiere mucho. Mirá, mirá, por favor, ponle esta sorpresita. Mirá, mirá, mirá la gente que tenés ahí. Gauti, te hago todo el aguante desde acá de La Roja. Te amo mucho, hijo. Sos mi genio de la Argentina. Hola, hermanito. A mí no me importa qué ganes. Seguís siendo mi ganado. Mirá qué hermosa. Ahí la tenemos a toda la familia, mamá. Qué hermanita hermosa. Mirá, mirá, mirá esto ahora que te voy a poner a vos. Yo sé que hay alguien que a vos te gusta mucho. Que a vos te gusta mucho, 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 mucho. Y que... ¿Vos de qué cuadro sos? De River. Vamos. Bautista es de River. ¿Está muy bien? Sí. Está muy bien, Bauti. Ponele. Yo pensé que me decís teniendo a mi amiga que al lado de San Lorenzo. No, no, no. No te escuché. ¿De qué cuadro sos? De River. Vamos, Bauti. Mirá, 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 mirá este saludito que tenés acá. Mirá, por favor, a ver. Hola, Bauti. ¿Cómo andás, loco? Bueno, te quería desear mucha suerte y mucha fuerza para esta final. Metele para adelante que vas a ir todo bien. Te mando un abrazo grande. Mirá, Nacho, es Coco. Él es fanático de Coco, de Armani. Vamos, Coco. Acá te mandó un beso a vos. Ponelo de vuelta. Sufroso, Bauti. Y vaya de vuelta. Voy a emocionar yo con los jugadores de River. Ya el último me faltaba. Si yo estoy llorando por es Coco, ya es tremendo. No, no, no. Hermoso, ¿viste? Mirá, ahí lo tenés. Eugenio, es Coco. Qué bárbaro. Bueno. Bueno.